Me emborracharé, me emborracharé por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, que es mi culpa, que es mi culpa Me emborracharé por ti mami, ay Dios Solo, sin tu amor, perdido entre licor, lloro tu traición, las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, que es mi culpa, que es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños, por enamorarme, por emocionarme de que no me amas Me emborracharé, me emborracharé, que es mi culpa, que es mi culpa ¡Gamino! ¡Oye, somos tu rumbo! ¡Extra! Solo, sin tu amor, perdido entre licor, lloro tu traición, las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé, que es mi culpa, que es mi culpa, que es mi culpa Por tu culpa, por tu culpa, me emborracharé, que es mi culpa, que es mi culpa Música Dime que te emborracharé, estoy seguro que te olvidaré, va pa' la antecioca encontraré, una porque si me trate bien Y me siento yo el volveré, y las piernas te las ahogaré, para ver si te olvido mujer Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de que no me amas Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Gracias